¿Querés vivir la aventura de conocer el Paraguay? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde aquí quiero invitarles a emprender ese maravilloso viaje de conocer nuestro querido Paraguay. A través de nuevas propuestas de Descubriendo el País, ese Paraguay que no todos conocemos. Antes de empezar nuestro viaje de hoy, agradecemos a la Cooperativa 8 de Marzo Limitada, a la Cooperativa Chortizer para sus productos Lácteos Trébol, a BM Producciones, con más de 30 años de experiencia en carteles publicitarios, con su división de construcciones civiles y tinglados en general, a la Estación de Servicios Petru Chaco de Remancito, a BMA y Flores, así como a Café Ficha y a Valentina Tupelo Naispa. Mañana lunes 10 de junio del 2024, recordaremos los 89 años de la Paz del Chaco, que ocurrió el 12 de junio de 1935. Y parecería que el cambio de la fecha de celebración le resta importancia al gran acontecimiento que nuestra flaca memoria colectiva no debería olvidar. No sólo por la paz, sino por la gran victoria en una guerra cuyos verdaderos motivos son difíciles de entender, porque evidentemente no fue por una salida al mar, que Paraguay tampoco lo tiene a pesar de su río. Pero lo cierto es que Bolivia se lanzó con todo su poderío sobre un Paraguay casi exterminado hacía apenas 60 años. Y encontró un pueblo capaz de los sacrificios más extremos para defender esa tierra, casi desconocida, pero que era suya, en un escenario extremadamente difícil. Y ese heroico sacrificio de aquellos jóvenes compatriotas no debemos olvidar, sino todo lo contrario, debemos respetar y admirar. Y esa admiración nos permitió conversar con algunos de aquellos protagonistas a lo largo de nuestro casi 20 años de recorrido por el Paraguay. Y estas entrevistas las guardamos como los tesoros más importantes de Descubriendo el País, más aún teniendo en cuenta la desaparición física de ellos. Pero sus testimonios y mensajes forman parte de lo más valioso del acervo nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 moderna en América, más que Alemania de la Guerra del Catorce, entonces primero Jeusak es la arma automática, son los cañones, entonces también el tanque de guerra, lanza una llama, mi amigo llegó a Txar, a la gente pico según de entender, hoy puso una paz, hoy puso razionalmente y con los días, yo puso la guerra, yo puso la guerra, yo puso la guerra para venir a irnos después, yo puso la guerra para irnos después, dieron la guerra para irnos después, primero hay trastorno, campo de tierra, aquí hay cinco años, en lugar de trabajo, tienen el trabajo, entretenido nueve, 8000 hombres, los comprimidos son famosos, boliviano, a partir de capitán, ese poder, hace 17 años, no, fuera de broma, el capitán sabe que ese poder, dice, bueno, dice, yo estudié carrera militar en Alemania, en Alemania. No, me han estudiado casi en Alemania, y entonces ahora Bolivia ya pierde la guerra. ¿Y me habéis acuerdado? No, dos divisiones, pero, como usted un adolescente, te voy a contar, dice, esta guerra volverá alguna vez. Viva la patria de Boibupe, como valiente para Guaymí, metralladuras del cañón Pube, siempre tomando la delantera, salto adelante, pero marcha, mi anembaema con la trinchera del Polivey, mi anembaema, mi melgarejo lo comandaba, con bravo embuje su batallón, y a Yarecoma correa le guaba, junto a la gloria del Boquerón, mi anemba, ella y Boquerón, el 29 de septiembre. Boquerón, Boquerón, la victoria vino a mí, Boquerón, Boquerón, nuestra patria sin cada amor, o vencer, o morir, frente a aquel que me tiene. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, que ya volvemos.